Aunque parece estar en todo lugar, el suelo es un recurso natural olvidado. Sabemos que dependiendo de la región puede tomar 100 a 1000 años formar un solo centímetro de suelo. La degradación puede llevar a la pérdida de este precioso recurso en solo minutos. Actualmente se estima que 33% de los suelos del mundo se encuentran degradados. En respuesta a la creciente preocupación de nuestros miembros, la FAO se comprometió a fortalecer las actividades del recurso suelo en su programa de trabajo y, conjuntamente con sus miembros, estableció la Alianza Mundial por el Suelo, un vehículo para convertir este desafío en realidad. Existe una malinterpretación de que los suelos fértiles y saludables se encuentran en cualquier lugar. Pero si uno piensa sobre lo extensa que es África y uno considera que solo 8% de los suelos son aptos para la agricultura, entonces uno comprende el por qué debemos desarrollar conciencia social sobre la importancia del suelo. Es por eso que los miembros de la FAO, a través de la Alianza Mundial por el Suelo, han trabajado hacia el Día Mundial del Suelo, una idea inicialmente propuesta por la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo, el 2002. Y hoy celebramos el primer Día Mundial por el Suelo. Usemos este día para crear conciencia sobre nuestro aliado silencioso, ya que necesitamos fomentar suelos fértiles saludables si pretendemos contribuir a la lucha contra el hambre. Entonces, pasemos la voz para movilizar acción. ¡Feliz Día del Suelo! Gracias. 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 Gracias.